¿Qué es el Jardín de Niños? En la Alcaldía Gustavo A., quien es sospechoso de haber abusado de 37 menores. Esta persona tenía una orden de aprehensión después de que se acreditara la existencia de datos que apuntan a un posible abuso en agravio de un menor de 3 años de edad en el interior de un jardín de niños, señaló en un comunicado la Procuraduría General de la República, PGR. La detención fue realizada por miembros de la PGR y de la Policía Federal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de México, en Ecatepec. Ramón M., acusado del delito de pederastia, fue puesto a disposición de un juez de control para que se resuelva su situación jurídica en una audiencia inicial. Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública informó que la plantilla de la escuela será renovada en su totalidad a partir del próximo 22 de octubre, como fruto de un acuerdo entre la PGR y representantes de la comunidad escolar. También se acordó que el personal de la nueva plantilla cumpla con el perfil requerido, y que se programen visitas mensuales al jardín de niños para supervisar las actividades, sin previo aviso, agregó la institución. La primera denuncia vinculada al caso se interpuso el pasado 8 de octubre, cuando uno de los padres señaló que se había cometido abuso sexual contra su hijo, de segundo grado de preescolar. Posteriormente, se recibieron otras denuncias similares, y la PGR abrió esta semana una investigación. Aunque se señala al trabajador administrativo como principal responsable, los familiares han dicho que, según las declaraciones de los niños, podría haber maestros involucrados. Ayer, autoridades de la septiembre se reunieron con más de 60 padres de familia del jardín de niños. La dependencia se comprometió con los padres a instalar 32 cámaras de vigilancia en los salones y en otras áreas comunes. En la reunión, los padres solicitaron que los baños de los profesores estuvieran alejados del de los menores. ¡Suscríbete al canal!